Grávenme, muchachos, para entrarle a la mesa de diálogo con el maestro Jairo Calixto Albarrán y Víctor Aramburu, déjeme mostrarle lo que publicó César Cravioto, el senador de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, quien escribe en Twitter, una senadora del PAN que quiere ser presidenta de la República ya en campaña, pidiendo el respaldo de los compañeros y compañeras de su partido. ¿A quién se referirá? No me queda claro. Vamos a ver y escuchar lo que subió a redes César Cravioto. Sí, senadora, dígame. Adelante, senadora. Música Me, 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 me. Si no, ¿algo que comentar, senadora? Yo pensé que era broma, yo pensé que era un meme, pero no, es Lili Tellez con esta, ¿qué es? ¿Cómo lo calificamos? Esta tontería, esta, no sé, no sé. Hay legisladoras del PAN que están haciendo, tristemente, del Senado de la República un circo. Saludo al maestro Jairo Calixto Albarrán. Mi querido Jairo, creo que ya tienes por ahí algo para, para tu columna. Mi querido Víctor Aramburu, también para el programa, para comentarlo ahí en Capital 21. Los saludo a ambos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Querido Jairo, primero te saludo a ti. No, hombre, mi querido maestro, mi querido Víctor. Pues sí, fíjate que, que me parece muy bien esto que hace Lili Tellez, al contrario de que mucha gente la toma, la toma broma. Ella es una mujer muy sesuda. Entonces, le está mandando un mensaje cifrado al Parlamento Europeo, ¿no? Le está mandando un mensaje, amigos, vamos a acabar con el comunismo, no se preocupen, estamos con ustedes. Todo cifrado. Antes mandaban señales de humo, antes mandaban la clave Morse, ¿no? Tres puntos, rayas tres puntos para el SOS. Y ahora, pues, este lenguaje, di que no usó el de la F, no usó el de los borregos, para, pues, contactarse con los eurodiputables que tanto admira. Pues es, Lili Tellez, mi querido maestro, es un meme ambulante. Ha producido más memes que iniciativas de ley, ha promovido más el meme que la justicia. Entonces, pero además lo ha hecho de siempre, digamos, no es nuevo, es una mujer que siempre ha vivido en ese territorio, ¿no? Entonces, desde la niña Polés, su autoatentado, ¿cuántas cosas hemos vivido con ella? Yo tengo la esperanza, maestro, tengo la esperanza de que alguien confirme que esto es un meme, que esto no es cierto, por la salud del Senado de la República, a pesar de que tenga mis opiniones sobre la senadora del PAN, Lili Tellez, y me disculpo, me disculpo. Te juro que yo estoy bien sacado de onda, porque hemos ido, así como, en decadencia, vamos ya al nivel del, de la caca en el WC, ya, ¿qué chingados más puede pasar en el Senado? Esto es una payasa, perdón que te interrumpa, pero quería decirlo, prefiero mil veces disculparme y decir, esto fue un montaje, o qué sé yo, me equivoqué, a que sea cierto que una legisladora ande por esos niveles. Pues no, no, no vimos hace poco que la, que, que Marianita Dómez del Campo dijo, vamos a leer, pues es el nivel de, de la oposición, creo que también se revela el nivel de la oposición, revela que el sector opositor, pues está más en el efectismo, más que en, pues en el debate, qué es lo que debería de ser, lo que vemos ahí son siempre estos escandalitos, estos shows, estos espectáculos, muy malos, se ve que el guión se los hace chumel, entonces, pues por eso son tan pobres, ni siquiera, ni siquiera, ay, tienen un humor muy incisivo, son caústicas estas personas, no, en realidad es una cosa muy elemental, y espero que el mensaje le haya llegado muy bien a los B, de, de los eurodiputables euronesios, seguramente lo entendieron. Yo pensé que eran, pen, pen, pero bueno, déjame, dejo, pen, dejo el tema, no, no te creas, mi querido Víctor Aramburu, no, pues es que, no me queda más que volverme loco y seguirle la pinche corriente a esta gente, que no sé qué chingados trae en la cabeza, mi querido Víctor Aramburu, hoy empecé muy enchilado, porque cuando vi el video, la verdad que falta de respeto, los mexicanos merecemos mejores legisladores, carajo. Pues, ¿cómo estás? Jairo, ¿cómo estás, Vicente? A mí la verdad me dio risa, pero creo que, pues, he de utilizar el espacio del Senado para lo que les pagamos, y, o sea, porque no solamente a Lili Tellez, sino a todos los demás que los está haciendo perder el tiempo, pues es de la comedia más cara, ¿no? Pues mejor nos quedamos con la comedia barata de Chumel, en tal caso, digo, Cruz Cruz, ¿no? Y tocó madera, no vaya a decir que al rato me lo hagan legislador también por el PAN, o alguna cosa así, este, por el PRI. Pero, pues sí, efectivamente, digo, yo al principio pensé que era surrealismo, ¿no? Digo, estaría muy bueno que ese video le diera la vuelta así al mundo y le llegara a los legisladores europeos, ¿no? Ya es que, pues, como los panistas les importa tanto las formas, ¿no? Y ahí mandaron su carta de respuesta casi, casi genuflexa, y diciéndole su majestad, ¿no? Y cuadrándoseles así como, pues, cuando fueron a esa delegación a solicitar a un príncipe europeo que nos viniera a gobernar, pues así están. Entonces, pues me gustaría saber cuál sería la impresión de los parlamentarios europeos de ver, pues, que una senadora mexicana, que además los apoya, pues hace eso en tribuna. O sea, sí, es como surrealista. Vamos, o sea, sí, ya lo dijo Jairo, pues la señora está acostumbrada al show desde su autoatentado cuando mataron a Paco Stanley y luego, pues, todo este tema de que no se dio cuenta que estaba la niña Poleto que estaba sentada encima de ella. Ya, o sea, le encanta el show a la señora y, pues, este es uno más que quedará ahí grabado en la memoria, pero, pues, sí, o sea, le daría la razón a Bretón cuando dijo que México era un país, el país más surrealista que conoce, pues sí, cuando habíamos oído válidos en el Senado, ¿no?, como punto de acuerdo, como iniciativa, o vaya usted a saber qué, ¿no? Así es. Oye, a ver, para ustedes es un círculo del bronco.